¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Suélteme, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Suélteme, por favor! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucederá? ¡Suélteme, por favor! ¡Por favor, alguien que me ayude, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Te lo agradeceré mucho! ¡Oye, hombre! ¿Cómo llegaste a todo esto? Unos malvivientes. Me robaron la moto y me dejaron atado. En estos tiempos que estamos, ahora son más difíciles. ¿Cómo pudieron hacerle esto, señor? En estos tiempos, no se puede confiar de nadie. Pero gracias a usted que llegó, me ayudó. Descuide, yo lo voy a desatar para que se pueda ir. ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme, por favor! ¡Suélteme, por favor! ¿Qué pasa ahí? ¡Un descanado, perdón! Péce! Esto fue más fácil Que quitarle un dulce a un bebé Creo que este negocio va prosperando Este negocio dará muchos frutos Un carro, solo para mí Mi carro, mi auto No lo puedo creer lo que me acaba de suceder Esto no se puede quedar así Ayuda, ayúdame ¿Qué le pasa, joven? ¿Qué le sucede? Joven, lo que pasa es que me asaltaron Necesito su moto No, no, deja mi moto ¡Vamos! ¡Moto! No, no, deja mi moto ¡Ay, tese desgraciado! ¡Necesito recuperar mi auto! ¡Esta es mi oportunidad de recuperar el auto! ¡Ven para acá, desgraciado! ¿Pero dónde crees que vas? ¡Eres un idiota! ¡Te harás que recuperar tu vehículo! ¡Ven para acá! ¡Suelta mi vehículo! ¡Suéltalo! 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 ¡Eres un imbécil! ¡Eres un imbécil si crees que te lo vas a llevar hasta así de fácil! ¡Eres un imbécil si crees que te lo vas a llevar hasta así de fácil! ¡Suscríbete! ¡Por suerte! El vehículo tiene GPS ¡Ya sé cómo encontrarlo! ¡Esta vez no se me desaparece, imbécil! ¡Ya sé a dónde te diriges! ¡Mira! ¡Lo te conseguí! Hoy si te lo hiciste Por este carro Si le van a dar mucho dinero Cuando vendamos este carro Tendremos mucho dinero Para lo que nosotros queramos Te felicito compañero Sin duda alguna Has hecho un buen trabajo Espera que llegue el jefe Se va a morir de la felicidad Por lo que conseguiste Por mientras vente Vamos a celebrar Con unas chelas bien frías Por este atraco que hiciste Sabía que te iba a encontrar desgraciado Pero Esto me puede servir ¡Y tú! ¡Y te muevas! ¡Devuélveme las llaves de mi vehículo! ¿Qué te pasa? ¿Por qué golpeaste a mi compañero? ¿Qué te pasa a ti? Intenté ayudarte porque pensé que estabas en peligro Y más lo que hiciste fue robarme mi vehículo ¡Nunca pensé que eras un delincuente! Por eso te dije En esta vida ¡Hay que confiarse de nadie! Dame las llaves de mi vehículo por favor ¡Atención que me las entregues ahora mismo! ¿Quieres las llaves? Ven por ellas ¡No! ¡Pues cámbres de mi vehículo por favor ¡Ah! ¡Ya me llame todo! ¡Ah! 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 ¡Levantate! ¡Alto ahí, policía! Señor oficial, menos mal que llegó Este hombre los quiere hacer daño No es cierto, oficial Suéltase, bate Y quiero que te arrodilles ¡Ahora mismo! Está cometiendo un error, oficial El ladrón aquí es él, y no yo ¡Ya cállate! No te irá peor Señor oficial, este hombre se robó mi vehículo Y en su bolsillo anda la llave de él ¡Yo simplemente quiero recuperarlo! Esas son mentiras, oficial Yo ni conozco a este sujeto ¡Arrodíllate! Y a ti te voy a registrar Estas son sus llaves Sí, señor oficial, esas son mis llaves Y como le dije, este hombre Me había robado mi vehículo Señor oficial, ¿y usted le va a creer Todas esas mentiras a este sujeto? Señor oficial, déjeme comprobarle todo esto El auto no me interesa Sino lo que está dentro de él ¿Qué? Es lo que hay adentro del vehículo Señor oficial, déjeme Mostrárselo lo que está dentro del vehículo Lo que está dentro de él Es mi vida completa Muéstrame lo que hay adentro de ese vehículo Y no intentes nada estúpido Señor oficial, el vehículo no tiene tanta relevancia para mí Sino lo que había dentro de él Mi hijo Yo por él doy mi vida entera Y nunca me hubiera perdonado Si algo le hubiera pasado Él es mi vida entera Discúlpame Yo solamente quería el carro No quise hacerle daño alguno a tu hijo Perdóname, por favor Entonces Estas llaves te pertenecen Muchas gracias, oficial Ustedes quedan arrastrados Y tú no te muevas